Mi bruma dispara como un revolver, versos afilados Cargados de poder, soy el escritor que muerde con su voz Letras que liberan, desatan la feroz Mi mente es un caos de inspiración Son palabras que surgen como explosión Soy el cazador en busca de la verdad Escribo sin miedo, sin piedra Mis letras son balas, impactan sin cesar Apuntando al corazón Sin dudar, mis versos se alzan como un grito rebelde Desafiando al mundo Y vengo como agujas de alfiler Y vengo como agujas de alfiler Y vengo como agujas de alfiler